Y como habíamos comentado al inicio de este espacio informativo, hoy se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos. Para ampliar este tema nos acompaña ya un experto en esta materia, se trata de Salim Zaidan, a quien le damos la bienvenida al noticiero de la Televisión Legislativa. Bienvenido. Un gusto, buena noche Belki. Salim, ¿cómo se entiende o cuáles serían los avances en materia de derechos humanos? Hablemos de manera general desde esta declaratoria. Bueno, el hito histórico que marca la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas es muy importante. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó esta declaración que fue elaborada por la esposa de un expresidente de Estados Unidos, del expresidente Roosevelt. En esta declaración se consagraron 30 derechos, básicamente derechos civiles y políticos, bajo una lógica libertaria, digamos, que en ese entonces era la que estaba más en vigencia en materia de derechos humanos. Ciertamente se descuidó, se marginó, se excluyó a los derechos económicos, sociales y culturales. Solamente se puso énfasis en los derechos civiles, políticos y en las libertades. Pero, ciertamente, inspiró la formulación de derechos a nivel de las constituciones de los distintos estados. Ha sido el criterio orientador que han tenido algunos países para poder reconocer derechos en sus respectivas constituciones. Y sí ha marcado un hecho histórico porque, definitivamente, el contexto de posguerra que enfrentaba el mundo en ese entonces hizo que varios países se unan, al margen de sus criterios ideológicos, de sus líneas políticas, para consagrar derechos a favor de los seres humanos. Los derechos que ciertamente privilegian, como digo, los valores de la igualdad, de la libertad, de la confraternidad, valores que fueron pregonados desde la Revolución Francesa, sobre todo en 1789, y que fueron recogidos en la Declaración Universal y que ahora han sido ampliados inclusive en las constituciones de los distintos países. Hacia allí iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué la importancia o la necesidad de plantear esta declaratoria o promulgación de los derechos humanos, precisamente por esto que usted mencionaba, porque veníamos de un proceso posguerra? Bueno, los derechos humanos son perspectivas que tienen los seres humanos respecto a otros para que se haga o deje de hacer algo en función de los intereses y necesidades de ciertos individuos o de ciertos grupos. Y eso, y la importancia de que esos estén plasmados en un instrumento internacional, y que luego ese instrumento internacional sirva de referencia para consolidar los derechos en las constituciones, ha sido muy importante para que los seres humanos puedan cubrir sus necesidades, puedan exigir al poder que se limite en el ejercicio de ese poder, y que sobre todo tenga en cuenta las necesidades de distinta índole que tienen los distintos grupos. Por ejemplo, ahora está muy en boga el tema de los derechos de las comunidades indígenas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de expedir un informe sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario, de los taguer y taromerane. Y ese tipo de atenciones que ponen ahora los organismos internacionales en los derechos de ciertos grupos específicos, ha hecho que vayan avanzando paulatinamente los derechos, de que se vayan ampliando los derechos, que los catálogos de derechos cada vez se nutran más, sean incorporados nuevos derechos, que permitan cubrir necesidades de distinta índole. Ahora, por ejemplo, en nuestra Constitución vemos no solamente los clásicos derechos civiles y políticos, no solamente los derechos sociales o denominados derechos de buen vivir, sino vemos también nuevos derechos. Derechos, por ejemplo, de la naturaleza. Vemos que el reconocimiento de los derechos humanos va mucho más a da, va hacia los derechos fundamentales, hacia los derechos constitucionales, que no solamente se enfocan en protección de seres humanos, sino también en seres no humanos, pero que requieren también protección, a pesar de que no tienen una autonomía, una autonomía para decidir, para ejercer los derechos, sí pueden ser titulares de derechos. Los seres no humanos tienen también la capacidad de ser titulares de derechos. Y a eso le ha apostado justamente el constituyente de Montecristi en el año 2007. ¿Cuánto de lo allí plasmado en la Constitución de la República se ha garantizado o se ha respetado desde su vigencia? Y pregunto esto porque hemos visto que en distintos ámbitos, en distintas materias, colectivos, representantes de diversas organizaciones sociales, han denunciado violaciones a sus derechos a nivel internacional. Lo que ha ocurrido es que hemos avanzado mucho en el reconocimiento. Nos falta mucho en difusión, nos hace mucho, falta atender también el respeto y la garantía de los derechos. Se piensa que con reconocerlos en las constituciones, en los instrumentos internacionales, es suficiente. Y definitivamente tenemos que dar el paso siguiente. Difundir los derechos para que los seres humanos titulares de esos derechos sepan que los tienen, sepan que los pueden hacer valer. ¿Cómo lograr aquello? Que con más capacitación a la ciudadanía, con más información para que la ciudadanía se empodere de los contenidos constitucionales, sepa que tiene determinados derechos y qué puede hacer frente a una vulneración de derechos. Que conozca los mecanismos de exigibilidad, cómo hacerlos valer ante las autoridades. Las instancias a las que pueden acudir. Exactamente, los mecanismos de justiciabilidad, ante qué jueces pueden acudir para denunciar violaciones de derechos y cómo pueden pedir reparación frente a los daños causados por esta violación de derechos. Yo veo importantes avances en cuanto al reconocimiento. En cuanto a la difusión, resta mucho por hacer y en cuanto al respeto y garantía, más todavía. Creo que las autoridades se han abstenido de ciertas conductas lesivas de derechos, pero lastimosamente se siguen concluyendo ciertas libertades. No se toma en cuenta, por ejemplo, algo muy importante, que los derechos son interdependientes. Son interdependientes indivisibles. Se conectan entre sí. Si es que de nada me sirve, a mí como autoridad, el reconocer la vigencia de ciertos derechos sociales, el registrar avances importantes en cuanto al derecho a la salud, a la educación, si es que no acompaño a mi accionar también del respeto a las libertades. Las libertades, los derechos sociales se complementan entre sí. Tienen que garantizarse de la misma manera, son de igual jerarquía, son igual de importantes y por lo tanto no se debe privilegiar la vigencia de unos derechos por sobre otros. A propósito de esta fecha, el presidente de la República, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter expresaba que el Ecuador debería, o está orgulloso, debería sentirse orgulloso porque de 34 países americanos, nuestro país es uno de los siete que han ratificado todos los instrumentos internacionales que buscan proteger y respetar precisamente los derechos humanos. Ciertamente es un importante avance que registra nuestro país el haber ratificado todos los instrumentos internacionales. Pero ahí caemos en lo mismo que usted acaba de mencionar. Sí, pero ese es el primer paso, el reconocer los derechos, el comprometernos a respetarlos, pero de ahí a garantizarlos a través de políticas públicas, a través de legislación secundaria, hay una gran distancia. Por ejemplo, yo sí veo con preocupación que algunos temas, como el refugio, por ejemplo, que deberían regularse a través de leyes orgánicas, se han regulado a través de decretos. Cuando la Constitución es muy clara en decir que el ejercicio de los derechos y garantías tienen que regularse a través de leyes, no a través de reglamentos. No a través de un reglamento, no a través de un decreto. Son temas que se tienen que discutir, que se tienen que deliberar en el seno de esta Asamblea Nacional. No se pueden discutir en la función ejecutiva solamente. La función ejecutiva está obviamente para reglamentar, para establecer ciertos alineamientos, complementarios a lo que establecen las leyes, pero son las leyes los cuerpos normativos llamados a regular el ejercicio de los derechos. Pero en cuanto a legislación también se registran avances. Se registra también avances, pero por ejemplo en materia de refugio, recientemente se expidió un decreto que regula algo que tenía que ser regulado a través de la ley de movilidad humana, que tiene que discutirse en los próximos meses de acá en la Asamblea Nacional. Creo que el anticiparnos a regular ese tipo de materias a través de un decreto ejecutivo y hacerlo de manera restrictiva en ciertos artículos, sí pone en peligro los avances que podemos tener al ratificar ciertos instrumentos internacionales. Tenemos que cuidar mucho que en nuestra legislación interna se respeten esos compromisos internacionales, se honren esos compromisos internacionales. Hemos ratificado varios instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Lo que tenemos que hacer es compatibilizar nuestra legislación desde la Constitución hasta la legislación que está por debajo de la Constitución para que sean parte de todo un cuerpo normativo armónico que pueda complementarse mutuamente pero que no entre en contradicciones, que no sea restrictivo en materia de derechos. Algo fundamental en materia de derechos es asegurar el principio de la progresividad. Se tiene que mantener los niveles de protección o se tienen que superar esos niveles. Jamás registrar el proceso en materia de derechos porque eso está expresamente prohibido por la Constitución. No se puede actuar regresivamente en materia de derechos. Además del tema de refugio que ha citado, ¿qué otros elementos quedarían todavía en deuda en cuanto al trabajo legislativo? Yo considero que reformas del Código de la Niñez, por ejemplo. Asegurando el interés superior de los niños. Lastimosamente hay algunas disposiciones del Código de la Niñez que son contrarias a la Constitución. Se tiene que trabajar mucho en eso. ¿Como por ejemplo qué elementos? Por ejemplo la preferencia materna para la custodia de los niños. Para niños menores de 12 años se prefiere siempre a la madre, abstrayéndose de la aptitud real que puede tener la madre para el cuidado de los niños. El derecho de cuidado de los niños es algo muy importante que se tiene que garantizar. Pero la mejor manera de garantizar es examinar cuál de los dos progenitores es el más apto para el cuidado. Lastimosamente eso no se ha compatibilizado con lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? En el artículo 69-83 se tiene que asegurar la corresponsabilidad parental. Ambos progenitores tienen iguales responsabilidades en el cuidado, crianza, educación, manutención de sus hijos. Y lastimosamente en el Código de la Niñez no se establece una regulación acorde con lo que establece la Constitución. En materia de niñez tenemos que trabajar mucho todavía. Tenemos que ajustarnos a lo que establecen los instrumentos internacionales que hablan de una relación permanente, directa, regular, con los dos progenitores, sobre todo con el no custodio. En eso estamos todavía en deuda. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que discutir esos temas con mucha seriedad. ¿En lo que tiene que ver con discriminación, por ejemplo? Discriminación también. Yo creo que hay bastante discriminación por varias razones. Varias categorías prohibidas por la Constitución en el artículo 11.2 son todavía motivo de recurrentes conductas por parte de varios sectores de la sociedad. Y creo que ahí debe tener mucho cuidado, por ejemplo, el Presidente de la República, las autoridades, de sobre todo enviar mensajes claros a la ciudadanía. En mensajes claros de tolerancia, de convivencia pacífica, armónica, para poder tolerar cualquier tipo de discrepancia que se puede generar, cualquier tipo de manifestación de carácter político, cualquier tipo de rasgo cultural o racial que puede tener un grupo a diferencia de otro y que podría provocar tensiones entre grupos si es que no se las procesa de manera adecuada. Creo que lo principal es la igualdad, la tolerancia, como valores supremos al momento de relacionarnos como actores de una sociedad. Tenemos que, creo que provocar factores de cohesión social. Nos hace falta mucho trabajar como sociedad para cohesionarnos un poco más, para poder trabajar coordinadamente entre distintos grupos. Enfocados sí puede ser para proteger los derechos de determinados grupos específicos, pero también en un marco de respeto a nivel de sociedad en general. Sin duda, aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta han sido los planteamientos expresados por Salim Zaidán, experto en derechos humanos, que nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias por su presencia y, como siempre, bienvenido. Un gusto, Becky. Un saludo también a los televidentes. Gracias.